Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la mañana del viernes 22 de noviembre se llevó a cabo una charla de disertación en el Consejo Deliberante para informar y dar algunos detalles a los concejales acerca de lo que significa hacer un digesto jurídico. Este posada ya cuenta con este digesto, así que la idea es seguir trabajando desde acá, desde el Consejo Deliberante con los nuevos legisladores y implementarlo ya ellos y ver a ver si ponerlo en la mesa en un debate y poder llevar a cabo este digesto. ¿De su punto de vista cuál fue la predisposición de sus compañeros, de sus colegas, de los concejales? Bueno, los actuales electos tuvieron inquietudes en preguntar en qué consistía el proyecto, si les parecía interesante. Sí, yo estuve charlando con ellos fuera del recinto y me comentaban que esta es una buena modalidad para agregarlo y es para jerarquizar más que nada al Consejo Deliberante. Los concejales electos, la verdad que muy buena predisposición, muy agradecida a ellos por estar presentes hoy acá, la verdad que les interesa el tema. Me decían que después del 10 de diciembre vamos a estar dialogando, charlando, y bien, obviamente, con el Departamento Ejecutivo Municipal para ver si en el presupuesto 2014, de ir viendo si se puede, de alguna manera, poder implementar estos costos, estos gastos. Lo que nosotros tenemos que rescatar es que desde la Cámara de Representantes, la Secretaria Legislativa, ya nos da la posibilidad, nos brinda el material necesario de capacitarle a la gente que va a trabajar y yo creo que más que eso también hay que tratar de capturar y agradecer, obviamente, la buena predisposición de ellos de poder traer este tipo de materiales. Entonces, qué más que eso es simplemente nosotros del Consejo tratar de buscarle las personas. El proyecto ya está presentado, está en carpeta, está en la comisión, simplemente ponerlo arriba de la mesa y empezar a trabajar con los demás concejales, obviamente. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.